¡Hey! ¿Qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios ¿Qué rango vas? Y ya saben, dice la leyenda Que si das like con la nariz Hoy te harás 10 bulla ¡Qué ofertón! Bueno chicos, está de vuelta el mapa Purgatorio Ya lo sabían, ¿no? Bueno, ¿por qué No puedo seleccionar este mapa? ¡Qué bruto pocalicero! Unos momentos después Lo que faltaba, chicos Estamos en Calajari Espérate, espérate Aquí tenemos a uno Tomó la famosa, buenísima Vale, vamos a lootear A ver qué tenemos ¡Wow! Aquí tenemos la malvada Esto es bulla ¿Sí o sí? Sí Solo falta encontrar la primera víctima Espérate, me llevo esta pared Calma, calma, ¿qué es? No, por favor Dime que no eres hacker Dime que eres un pro player Claro que es hacker No, mis puntos No puede ser Bueno, tenía dudas si era hacker o no Pero es hacker Algunos centímetros más tarde De nuevo nos arroja este mapa Es que ya no aguanto más Pobre cosita fea Por aquí tenemos la primera víctima Ahí está la leyón Caramba, creo que quería hacer amistad No lo sé Ok ¿Encontramos la SBD? Ni modo, chicos Vamos a tener que jugar en este mapa Porque si abandono Voy a perder mis puntos No No, no me la creo No, no me la creo, chicos ¿Por qué los hackers me persiguen? ¿Por qué? No puede ser Así no voy a llegar nunca a heroico En serio Dos partidas Dos partidas Y mis puntos Bueno, chicos Estamos en Bermuda No sé por qué no me arroja Purgatorio En serio Ok, escucho pasos Calmao, pescao Ahí está ¿Ya lo vieron, no? ¿Ya lo vieron? Vamos a esperar aquí, eh Opa, creo que tomó la famosa ¿Vieron, no? Calmao, pescao Oh, no Lo que me faltaba Este tipo es hacker Vean cómo me apunta ¿Sabe dónde estoy? ¿No me creen que es hacker? Les ha puesto un like Que es hacker Trato hecho Trato hecho Ahora se fue ¿Dónde se fue? Tengo miedo ¡Tengo miedo! Está por aquí El tipo no tiene el poder del Goku Porque si no Ya me hubiera acabado La verdad Ahí está Ya lo vieron, ¿no? A ver, vamos a lanzar esto Me he arriesgado demasiado, eh Miren nada más Me está apuntando Solo esperando Que saque mi cabecita Y tome la famosa ¿Qué hacemos? Ok, vámonos por este lado Me está disparando ¿Ya vieron, no? Miren, miren, miren Ahora me está apuntando Oh, va a lootear ¡Va a lootear! ¡Dale, John! Tomó la famosa El hacker, chicos Acabé con un hacker ¡Wow! Celera, John Celera Cuidado A ver, vamos a aplicar La técnica de Kangaroo de Himalaya Ahí está Tomó la famosa Buenísima No, mi alegría No duró mucho Así es la vida En Free Fire La verdad Las cosas como son Este es el hacker Que acabamos Tenía dudas Si era hacker o no Pero como ven Su porcentaje es tiro a la cabeza Es hacker Vamos que vamos Estamos en Bermuda La verdad es que ya me cansé Free Fire No me quiere hacer jugar En purgatorio No sé por qué Así que vamos que vamos A ver si hacemos bulla Esta vez, ¿eh? Ok, tenemos muchos enemigos Aquí tengo la venenosa Ahí está Dale, John Vamos Acábalo Ok, este tipo está acabado Buenísima Ok Primera víctima Acabado con la venenosa Ahora solamente Vamos a lutear A ver qué traía este tipo Vamos a ver Opa Solamente casco Tenemos enemigos Aquí abajo Voy a plantar una mina Porque yo sé Que el tipo va a subir Está por aquí, ¿no? Ok Vamos a hacer lo siguiente Yo me subo por aquí Ahí está Ya lo vieron, ¿no? Vamos Ok Le hicimos un poco de daño Va a caer en mi mina Va a caer en mi mina Lo tenía todo calculado Sí Vale, aquí tenemos a un camperiño Lo primero que haremos Es lanzar un pokebolas Y luego rushear Estilo chimpancé descontrolado Acelera, John Se enceró Lo acabamos Cuidado, John Escucho algo cayendo Caramba Es justo a mi lado Ok Tenemos a uno En el arbolito Pero primero vamos a ver Qué trae este drop Ojalá traiga la malvada Sería bueno, ¿eh? Oh, lanzapapas A ver Vamos a llevar Solamente para acabar A ese tipo Que está en el arbolito Espérate, espérate Oh, no ¿Quién está molestando al papillón? Ya verá Caramba Toma Para que aprenda A no molestar al papillón Ok, a ver Vamos a hacer un predic A ver si llega Soy muy malo Con esta armita Oh Hicimos 60 A ver si llega Oh, no Qué fail Esta Vamos Buenísima Espérate, espérate Alguien me estaba disparando Por aquí Ya verá Dale, John Toma Por molestar al papillón Vamos a tener que avanzar Tenemos uno en la garita Pero también tenemos acá uno Ya vieron, ¿no? Ahí está Ya lo vieron Opa Me quieren hacer Sandwich de huevo Pero no lo voy a permitir Ok, vamos a avanzar Chicos Acelera, John Tenemos aquí encima Así que podemos aprovechar Con lanzapapas Ahí está ¿Qué tiene lanzapapas? Creo ¿Se suicidó? Ah, sigue vivo Ahí te va Toma Buenísima Buena, buena, buena A ver Creo que tenía municiones Wow Me saqué la lotería Con este tipo Chicos Miren nada más Tenemos municiones Como soy tan malo Con lanzapapas He desperdiciado Uno sin querer Por aquí tenemos a uno, ¿eh? Escucho pasos Ah, ya Está por aquí Está por aquí Acelera, John Calma, calma Ahí está Tomó la famosa Buenísima Solo sobran dos Ahí está Ya lo vieron Oh, tomó la famosita Ahora es la hora No acostumbro usar lanzapapas Pero No perdona, ¿eh? No perdona Vale, solamente sobra uno Podemos hacer bulla, ¿eh? ¿Por dónde anda ese tipo? ¿Por dónde anda? ¿Será que está abajo? No lo sé No escucho Ahí está Ah, 79 No, no Se eliminó Buenísima Hicimos bulla con lanzapapas Eso Eso No se ve Todos los días Conmigo más que todo Porque yo no acostumbro a usar La verdad Estamos recuperando Lo que hemos perdido Con esos hackers Estamos aquí De nuevo En Calajarí No sé por qué Garena No me arroja Purgatorio Pero vamos que vamos Vamos a intentar Bullar en este mapa Ok No encontré arma, ¿eh? Pero Espérate No, no, no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver No Está muy agresivo ¡Uno! ¡Celera, Jun! Ok Vamos a usar esta técnica No sé cómo lo podemos llamar Pero vámonos Agachaditos Ok Encontré pasma Ahora sí verá Ahora sí verá Buenísima Ok Vamos por el otro Que estaba por aquí ¿No? Creo que no tenía arma Escucho pasos Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se desapareció Ok Vamos a lutear Mira qué luz tenía el tipo Pero lo que quería Es casarme Ok Chalquito 4 Nada más Logran escuchar Alguien tiene la malvada O creo que los dos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que robar esa malvada Vamos sigilosamente Despacito Ahí está Tomó la famosa Buenísima Calma, calma Que el dino está todavía por ahí También tiene la malvada Ahí está ese dino Que se cree hombre araña Vamos Dale, John Tomó la famosita 75 Ok Vamos Acelera, John Vamos por él Miren Ahí está bien escondidito Pero nadie se esconde De papi, John Dale, John Buenísima Calma, calma Cúrate, John Ok Creo que este dino Tenía la malvada ¿No? Oh Tenemos la malvada Esto es bullá Sí o sí Sí Ojalá no encontremos Hackers Lo que pido Opa Toma en la pata ¿Dónde se fue? Toma Se quería escapar el tipo Quería subirse a la antena Campear Vámonos a la zonita Opa Toma Pero que hacía ese tipo No lo sé Ok, vámonos Oh Miren nada más Que encontramos Ocho pared blue Casi somos frozen Vamos avanzando Con cuidado Tenemos uno por aquí Esto se va a descontrolar Vamos a lanzar pokebolas A ver si acertamos a uno Está por ahí, ¿no? Vamos a romper pared Toma Uno más Carambas Esa pared Que no se rompió Dale, George Caramba No me la creo Ese tipo me asistó Carambas Ok, cálmate, John Cálmate El dino se escapa Ahí está Carambas Tomó 150 Buena, buena Ok Solamente sobran dos enemigos ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están? Creo que está en el techo Ahí está Ya lo vieron, ¿no? Toma 150 Oh, no, no Se escondió Se escondió ¿Qué hacemos ahora? Tengo miedo ¿Dónde está el otro? Ahí está ¿Ya lo vieron? Oh, no 150 Vamos Hay que rushear Estilo chimpancé descontrolado Es ahora o nunca Calma, calma De tipo A ver No Justo a tiempo Buenísima Es ahora, chicos Es ahora Sal de ahí Sal de ahí Ahí está Buena, buena Vamos, chicos Vamos Estilo chimpancé descontrolado Sí Buenísima Vamos recuperando nuestros puntos Después de esos hackers malvados Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Chao Fui Chau 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 Chau